Tejí este cuadrado con este leoncito central, que si les gusta les voy a subir el vídeo completo, pero hoy les muestro cómo tejer las orejas, porque son muy rápidas y muy fáciles de tejer, y el hociquito, que les puede servir para varios animalitos, sobre todo es un trabajo para emprendedores, para tejer rápido y fácil. Estas orejitas las tejí con una hebra delgadita y aguja número 2 y medio, en cambio esta la tejí con aguja número 3 y medio y la hebra es un poquitito más gruesita, pero hoy les voy a mostrar el paso a paso con una hebra un poquito más gruesa todavía y con aguja número 4 y medio. Vamos a comenzar con un aro mágico y ajustar con una cadenita, de esta manera, y dentro de este aro vamos a tejer puntos bajos, sólo cuatro puntos bajos, ahí está, ya tenemos los cuatro puntos, pero nosotros no vamos a cerrar el círculo, entonces tiramos un poquito de esa colita para cerrar el aro mágico, pero continuamos, levantamos una cadenita y ven, tengo 1, 2, 3, 4, en el primer puntito voy a tejer un punto bajo y en el mismo lugar otro punto bajo, tomo lazada me voy al siguiente punto y punto medio alto y en el mismo lugar otro punto medio alto, siguiente punto, punto medio alto y en el mismo lugar otro punto medio alto y en el último otra vez como en el comienzo un punto bajo y en el mismo punto bajo, he realizado todos aumentos, pero en los extremos puntos bajos, ven cómo queda el abanico, ahora levanto una cadenita y en el primer puntito otra vez un punto bajo y en el mismo lugar un punto bajo, pero ahora voy a ir en cada punto realizando puntos medios altos, uno solito en cada punto, ahí está, en el siguiente otro punto medio alto que es tomar hebra el punto medio alto y pasar por todos los anillos y así voy avanzando en cada punto un punto medio alto y los aumentos sólo van a estar en los extremos comenzamos con dos puntos bajos juntitos y cuando lleguemos al final de esta vuelta también vamos a tejer dos puntos bajos juntos ahí está ahí vamos llegando ese es el último y allí un punto bajo y en el mismo lugar otro punto bajo listo así nos queda un abanico más grande con los aumentos en los extremos únicamente voy a tirar un poquitito más de la hebra que formó el aro mágico para cerrarlo un poquito pongo el tejido de esta manera y entro en ese huequito que dejó el aro mágico y punto deslizado y ahora me voy al otro extremo al primer puntito que realicé tomo hebra y también punto deslizado y ajusto bien esa hebra y la hebra del aro mágico ahora hago un nudito corto la hebra ajusto bien cada una de ellas y lo que voy a hacer ahora es directamente con ellas dos un nudito y otro nudito más ajusto bien y esa orejita ya está armada y lista para coser para pegar para lo que ustedes deseen ven como queda armadita rapidísimo y el tamaño varía según la aguja y por supuesto el hilo o lana que utilicen entonces de esta manera les muestro que con el mismo esquema de puntos podemos realizar diferentes tamaños y como se dieron cuenta en un abrir y cerrar de ojos bueno ahora vamos a hacer el hociquito ahora vamos a hacer un nudo en nuestra aguja y vamos a tejer cadenitas 1 2 3 4 5 y 6 cadenitas cuento desde la primera 1 2 3 y en la cuarta tomo hebra y realizo un punto alto pero ahí me quedo no lo cierro entro nuevamente en el mismo punto y otro punto alto que no cierro con las tres cadenitas de comienzo ya tengo tres puntos y ahora hago el último punto alto que no cierro ahora sí tomo lazada y paso por todos los anillitos y ajusto con una cadenita me quedan sólo dos puntitos en esas seis cadenas entonces en la siguiente punto deslizado y ahora tengo que realizar cuatro puntos en el último punto de estas cadenas como fue al comienzo entonces en ese último en esa última cadenita entro y realizo un punto alto que no cierro en el mismo lugar otro punto alto que no cierro el tercer punto alto y el cuarto punto alto entonces he realizado dos puntos piña ahora sí tomo lazada paso por todos los anillitos ajusto con una cadenita pero para formar la misma concavidad que al comienzo giro el tejido y realizo un punto deslizado donde realicé el anterior punto deslizado en el centro entre punto piña y punto piña nudito corto la hebra ajusto cada una de ellas bien y así ven me queda el hocico formado es más chiquito que el cuadrado que el hocico del cuadrado ven este lo hice un poquito más grande este lo realicé con una aguja número cuatro y medio y el que acabamos de realizar con aguja tres y medio o sea que es el mismo esquema de puntos solamente varía el tamaño según la aguja o hilo o lana que utilicemos lo podemos pegar lo podemos coser yo aquí no lo mostré pero esas dos hebritas las ate hice un nudito para ajustarlas bien y ese nudito permite que una de las hebras las pueda cortar y enhebro la otra hebra y así coso este hocico a mi tejido espero que les haya sido útil sobre todo a los emprendedores para tejer en serie rápido y fácil besos a todos